El año pasado, 139 trabajadores humanitarios murieron, 102 resultaron heridos y 72 fueron secuestrados en el cumplimiento de su deber, lo que representa la mayor cifra desde 2013, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. En datos ofrecidos durante el 15 aniversario del ataque a las oficinas de la ONU en Bagdad, que causó la muerte de 22 personas, el organismo destacó que en 2017 se acumularon cinco años consecutivos en que más de 100 trabajadores humanitarios fueron asesinados en cumplimiento de su labor. El titular de la ONU, Antonio Guterres, indicó que pese a los esfuerzos por reforzar su seguridad, los empleados de la ONU nunca estarían exentos de riesgos debido a la presencia de la organización en los rincones más remotos del mundo. De acuerdo con la organización, en solo seis países afectados por conflicto, más de 26.000 civiles murieron o resultaron heridos en ataques en 2017. Notimex